Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios nuestro Padre, que conmigo el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias a Dios, por el feliz día, por todas las bendiciones que el Señor nos da en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, y en toda la iglesia universada. Con las intenciones de cada uno de ustedes, y también con las bendiciones que el Señor nos da en nuestro hogar, y en todas las bendiciones que el Señor nos da en nuestro hogar, y en todas las bendiciones que el Señor nos da en nuestro hogar. Música 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 asustado. ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo, si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Señor, en ti confío. Señor, en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Señor, en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante Él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor hoy en las tres lecturas que hemos proclamado, pues nos invitan a que meditemos en ese mensaje que el Señor nos ofrece. Y el Salmo 90 nos dice, Señor, en ti confío. Y algo muy importante en la vida humana y nuestra relación con Dios es la confianza que debemos tener en Dios. Y lo vemos siempre como nuestro Señor Jesucristo siempre confió en el Padre Celestial por medio del Espíritu. Y pues ya va perfigurando esa relación de confianza y que debe realizarse también en la vida cristiana. Dice, nosotros vivimos al amparo del Altísimo. Dice, estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Nos dice hoy el Salmo 90. Y es de verdad, si queremos nosotros desarrollar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, como discípulos y discípulas del Señor, pues tenemos nosotros que llenarnos de esa fortaleza, llenarnos de esa confianza que es la que nos da el Señor en su palabra, como le pasó a Jacob. Pues Jacob se dirigía a, en su peregrinar, como todos nosotros, pues tenemos un camino, ¿verdad? Estamos hablando ahora con el diácono. Bueno, pues como él, Dios lo llamó a servir y como educador realiza su misión y como diácono, como padre, como esposo. Qué bonito, ¿verdad? Esa misión de un diácono. Y así lo mismo Jacob, en su caminar, pues Dios le va comunicando ese llamado y esa misión que Jacob tenía. Y pues se acuesta cansado en el camino y coloca una piedra como almohada y pues del cansancio tan grande que tenía, pues se quedó dormido y comienza a soñar. Y ahí en el sueño, pues Dios le comunica ese mensaje tan importante que tenía a él y le recuerda, pues, las promesas que Dios le había hecho a Abraham y que Dios le sigue haciendo esas promesas a él. Y él después piensa, descifra, pues ese sueño y interpreta y va dirigiendo su vida porque dice, pues Dios me está guiando. Y para nosotros es importante. También San José, cuando estaba ya listo para dejar a la Virgen María porque resulta embarazada esta jovencita, y pues él dice, no, 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 mejor en vez de someterla a un escándalo público me voy y la voy a dejar, pero Dios en un sueño le dice a José, no te vayas, tomes a la Virgen, a María, como esposa porque dijo que espera esa obra del Espíritu de Dios. Es en un sueño. Pero es importante interpretar los sueños con esa visión cristiana y nosotros en nuestra oración, pues hay veces tenemos toda clase de sueños pero es muy importante pensar también en ellos y es lo que hace Jacob. Pues él lo interpreta y cómo ve la presencia de Dios en su caminar y Dios le promete a Jacob que lo va a acompañar, dice, Dios está conmigo y me cuida en el viaje que estoy haciendo dice Jacob y se me da pan para comer, ropa para vestirme dice, y estoy sano dice el Señor, mi Dios, me acompaña y a todos nos acompaña el Señor. Importante también la piedrita donde duerme para él fue una piedra sagrada y por eso aquí se va a construir un templo y siempre en memoria de él se hizo. Ese es el sentido de lo sagrado. Me da muy bonito cuando voy a las casas y las abuelitas, el papá, la mamá preparan ese altarcito ahí en su casa como ese lugar sagrado. Está la cruz, la Santísima Trinidad, está Nuestra Señora de Guadalupe, están ahí unas fotos de nuestros seres queridos y con tanto orgullo hay veces me dicen Padre, mire, aquí está mi altarcito y ese lugar sagrado que es tan importante enseñarle al niño, a la niña a orar, a hablar con Dios. Es muy necesario, no es tanto decirle al hijo ora, reza, ve a misa, confiésate, sino cuando el niño y la niña ven el ejemplo, ven oramos juntos como familia. Una familia que reza unida, siempre permanece unida y yo creo que es importante rescatar todos esos valores que muchas familias nuestras lo practican con tanto amor, con tanta fe y que lo hacen siempre con la palabra y lo hacen con el ejemplo como nos pide Jesús. Por eso Él nos dice por los frutos los conoceréis. No basta con que hablemos, sino también que vaya unido con nuestro ejemplo y con nuestras obras. Pues también hay la palabra de Dios en el Santo Evangelio, pues nos recuerda la palabra que es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa fe en Dios. Dice que el jefe de la sinagoga pues vino a pedirle al Señor que fuera a orar por su hija que había muerto. Ve y dale una bendición a mi hija. Pues perder a una hija es muy duro. Imagino a ese hombre pues estaba destrozado su corazón, pero tenía mucha fe, mucha confianza. Como el Salmo nos recordaba, confía en el Señor y pues Él con fe acudió a Jesús. Y también esta mujer que estaba enferma por tantos años dice con que sólo le toque el manto al Divino Maestro yo sé que voy a ser sanada. Y es con esa fe que ella acude al Señor y es sanada por el Señor. Igualmente cuando el Señor se va a ayudar a este hombre que perdió a su hija pues se va y dice su hija no está muerta, está dormida. Y todos los que estaban ahí alrededor se burlaban de él y está loco, ya se murió. Y el Señor les dice en el texto que Juan que entró Santiago y Pedro entraron junto con el papá personas que tenían fe. Los otros que estaban ridiculizando al Señor pues el Señor les dijo apártense. Es importante eso, tener fe que la fe mueve montañas. Y pidámosle al Señor pues que nosotros tengamos esa fe que nos pide de Jesús y que este hombre tenía fe en Jesús y su hija pues volvió a la vida porque para Jesús con él todo es posible. Si tenemos fe vamos a lograr todo lo que queremos y lo que es hacer la voluntad del Señor. Él nos va a ayudar como ayudó a Jacob, como ayudó a este hombre a que su hija sanara, a esta mujer que fue sanada. Pidamos también por todos los que andamos enfermitos para que el Señor también nos sane. Hoy la medicina pues hace tantas cosas tan maravillosas que uno queda impresionado con todo el trabajo que los médicos, las médicas hacen hoy, las enfermeras. Es una bendición de Dios vivir en este país con tantos adelantos científicos. Ahora como hacíamos al inicio de la misa operaron al Santo Padre y ahí está en su proceso de sanación. Así que cada uno de nosotros les pensemos en esta tarde hermanos y hermanas pues en ese mensaje que nos trae en primer lugar pues el Salmo en el 90 que nos dice Señor en ti confío. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? confiamos como este hombre que acudió a Jesús para que fuera sanada a su hija y se sanó porque confió en el Señor. Confiamos en Él. Jacob cogió su piedrita interpretó su sueño y la consiguió como algo sagrado. tenemos un lugar sagrado en nuestro hogar para orar en familia para orar personalmente le damos importancia a lo sagrado nos colocamos de pie. Alabemos a Cristo pastor y guardián de nuestras vidas que vela siempre con amor por su pueblo y poniendo en Él nuestra esperanza digámosle suplicantes protege a tu pueblo Señor. Protege a tu pueblo Señor. Tenemos al día conocidas las sanitarias. Para que la Iglesia pueda mostrar siempre y en forma perfecta la verdad del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga nuestra nación ahora que celebramos el aniversario de su independencia y para que permanezcamos siempre llenos de agradecimiento por la libertad que nos ganó Cristo desde una vida de pecado. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Pidamos por la gracia en esta semana de encontrar caminos para amar y honrar a Cristo en nuestros hogares y en las distintas circunstancias de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en silencio. roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por quien es ofrecida esta misa por el eterno descanso de Gustavo Fernando Urdaneta Pérez y por las almas del purgatorio roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Dios Todopoderoso y Eterno Señor del día y de la noche humildemente te pedimos que la luz de Cristo verdadero sol de justicia ilumine siempre nuestras vidas para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor acepta Señor las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de Santa Elizabeth de Hungría y San Antonio Zacarías y concédenos que libres de las ataduras de este mundo seas tú nuestra única riqueza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo el Señor porque con la vida de tus santos y santas enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insignia nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda para que colaboremos en el plan divino de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles santos y santas cantando santo santo es el Señor santo santo es el Señor santo en las alturas santo en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo es el Señor santo santo es el Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque en la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de lo mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocele ya la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de tu espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires San Francisco de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Robert al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con el higiene a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido arramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza libranos Señor de todos los males especialmente especialmente la falta de confianza y de no respetar lo sagrado y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros con su Espíritu vamos a compartir una señal de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz ese es el Señor Jesucristo quien nos enseñó a confiar en el Padre y en el Espíritu y que nos pide que tengamos fe en Él quien pide que también respetemos lo sagrado como lo signo de la presencia de Él Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor yo no soy digno de que entretene pero una palabra tuya bastará para tu madre el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna la sangre sagrado de la luz que liftamos que la excatá alguna cosa la sangre tuvo que llenar al Ajax y la Rubén que el amor ceu Amén. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea. Yo soy el pan que da vida, anunciado a los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre encierra. A todo aquel que me coma, le daré una vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos a ejemplo de Santa Elizabeth de Hungría y San Antonio Zacarías, a buscarte siempre sobre todas las cosas. Y demos ante el mundo una imagen auténtica de las personas nuevas, discípulas de Jesús. Te lo pedimos a ti, quibes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz para amar y servir a Dios en nuestros hermanos. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. La misa no termina aquí en la iglesia. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. Porque en la vida cada día recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir. Porque en la vida cada día recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. Hemos de ser la levadura. Hemos de ser semilla y luz. Junto a nosotros caminando viene Jesús. Hemos de ser la levadura. Hemos de ser semilla y luz. Junto a nosotros caminando viene Jesús. Junto a nosotros caminando viene Jesús.